Es noticia de última hora la muerte de una mujer en Mundo Feliz en Galapa, Atlántico, a pocos minutos de Barranquilla. En un principio, Laura Rocco se habló que esta muerte sería un feminicidio, que su pareja sentimental la habría asesinado y que incluso ley en redes sociales, en cadenas de WhatsApp, el hombre se habría enfrentado con la policía y en un intercambio de balas habría resultado lesionado. Pero confirma la policía que no fue un feminicidio, sino un ataque sicarial. Así es, inicialmente se conoció según información de medios locales que se habría tratado de un feminicidio. Todo era muy confuso, la mujer se encontraba en la terraza de su vivienda junto con su pareja sentimental. Sin embargo, la policía comentó posteriormente que tras indagar los hechos y recopilar testimonios de familiares de la víctima, todo se habría tratado de un ataque sicarial. Identidad exacta de la mujer que pereció por balas asesinas y dirección exacta en Mundo Feliz. Katy del Carmen Vázquez, caballero de 38 años de edad. Y el caso ocurrió exactamente en la carrera 47 con calle 72. Estamos viendo estas imágenes en Noticias de Última Hora en el instante en que en horas de la noche del pasado lunes Katy del Carmen Vázquez, caballero, era auxiliada, llevada a un centro médico donde finalmente pereció. ¿Qué se sabe de la pareja de Katy del Carmen? ¿Será que contra él iba dirigido el ataque sicarial? El hombre se encuentra lesionado, también resultó herido a bala tras este ataque. Y responde al nombre de Samuel Angarita Tarazona, de 45 años de edad. ¿Natural de dónde? San Alberto Cesar. Algo más, Samuel Angarita Tarazona, que es la pareja sentimental de esta mujer que murió asesinada en Mundo Feliz, ¿registra anotaciones judiciales? Así es, la Policía Metropolitana de Barranquilla informó que este hombre registra tres anotaciones en el ESPOA por violencia intrafamiliar del 4 de diciembre de 2023, de agosto de 2022 y de enero de 2017, otra por tráfico de estupefacientes de noviembre de 2019, otra por lesiones de 2019 y una por uso de documento falso de 2011. Laura Rocco, ¿hasta el momento cuál es la principal hipótesis de la policía por esta muerte violenta? La policía informó, estos hechos al parecer se presentan por un sicariato y ajustes de cuentas. Al parecer, una de las víctimas días anteriores sostuvo una discusión y recibió amenazas de muerte de un sujeto en el sector La Cangrejera de Barranquilla. La Cangrejera de Barranquilla.